Arrancamos el video con la novedad de que previo al duelo de la selección mexicana ante Ecuador, Ricor entrevistó a algunos aficionados ecuatorianos sobre qué opinan sobre la selección mexicana y esto fue lo que dijeron. Por otro lado, los de ESPN le preguntaron a los argentinos a quién prefieren de rival en los cuartos y en su mayoría pidieron a la selección mexicana porque es mucho más fácil de ganarle. No, México, que venga México. Con cariño, pero los odio. Yo quiero que vengan siempre. Para mí son diminutos, para mí no existen. Aparte es un partido fácil, ganable, siempre. Bueno, el partido más fácil sería México. Están jugando horrendo. Ah, México. Porque no tienen equipo. No juegan nada. México ya lo ganamos, o sea que otra vez lo vamos a volver a ganar. México toda la vida. Queremos ganarle de nuevo, queremos que se callen un poquito, que dejen de hablar en las redes todo el tiempo. Yo tengo que decir México, mis hijos son mexicanos. Tengo que decir México, pero México es malísimo. México, todo la vida, México. Yo prefiero México. Para ganarle otra vez. México, México, vamos a darle otra vez. Es difícil, tengo mucho miedo en Ecuador, pero México. Yo de chico veía el chavo del 8. México. Para mí México es asegurada la clasificación, hermano. En otra nota, Cruz Azul en un partido amistoso contra el América de Cali perdió a su más reciente refuerzo, el griego Georgos Giacoumakis. Y es que el jugador fue titular y al minuto 64 terminó saliendo de cambio tras sufrir una lesión en su pierna izquierda. Al final, el Cruz Azul terminó ganando el duelo por la mínima 1 a 0. Por último, reporta medio tiempo que los Pumas tendrían en la mira al defensa español Rubén Duarte, quien milita en el Alavés de la Liga Española y que incluso indica el medio que el fichaje del europeo podría hacerse posible la próxima semana.